¡Suscríbete al canal! Porque estoy confinado, me han confinado en mi pueblo No voy a poder hacer otra cosa más que grabar y editar Así que, ¿qué coño? Vamos a acabar esta serie de una vez por todas, hermanos Let's go, me pongo los cascos Y vamos a darle caña, por cierto Paréntesis, paréntesis Estoy los fines de semana, bueno, cuando puedo Pero sobre todo los fines de semana Streameando mucho en Twitch, ¿vale? Estoy en Twitch a tope con el desafío LATAM Un campeonato de VGC Y con la Liga Pokédraf, otro campeonato de VGC Pasaros, venidos, porque lo único que se pasa Es Luxio, Snivy Y algún otro, y hay muchos que podéis Ir tranquilamente a verme allí competir Que nos lo vamos a pasar de locos O sea, de locos, ayer sábado Streameé, creo que, cuatro horas y pico ¡Cuatro horas y pico, hermanos! ¿A qué esperáis? Let's go, continuamos A ver, teníamos que hacer esta historia Señor, ¿qué pasa, León? Quería informarle de que mi misión de filtrar Los falsos remakes de Diamante y Perla Marcha bien Es el culpable ¿Es el culpable, hermanos? León, ¿eres tú el culpable? Buen trabajo, León Me alegra ver que tienes presente tu deber De hacer ilusiones a toda una generación Yo, la verdad que pagaría O sea, pagaría dinero Mucho dinero Si consigo que todo el mundo crea que los remakes Puede que incluso el campeón Folagor Haga un vídeo sobre mí, ¿verdad? Van a engañar a Folagor otra vez Increíble No te equivoques Folagor no es tan fácil de engañar Debemos ser cuidadosos con lo filtrado Creo que deberíamos engatusar a Centro Pokémon ¡Sí! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! Centro Pokémon ha filtrado Lo visteis, ¿no? Supongo que para el que no lo sepa Centro Pokémon, que es una página de Twitter Que todo el mundo confía Porque siempre cuenta cosas bastante oficiales Ha filtrado Que se supone que salen remakes Y claro F en el chat Fuente Fuente Laciveles Todo el mundo confía en esa cuenta Nadie sospechará de nosotros Si conseguimos que se ilusionen con los remakes Les mantendremos contentos Una buena temporada Grande Masuda Es un estratega Es un poderoso estratega Con el debido respeto, señor Creo que llevan demasiado tiempo esperando estos juegos ¿No sería muy cruel Seguir con lo mismo año tras año Sabiendo que nunca llegará? Eh... Ahí te han pillado, ¿eh, Masuda? Entre esto y la saga Let's Go Tienen que estar hartos ¿Por qué ya estábamos esperando Let's Go Yoto Y Let's Go San Pito Pato? Eso es Creo que todavía no has percibido Lo que realmente se oculta Detrás de todo esto Ya sabes ¡Chasquido de Masuda! ¡Lol! Es tan fatal de la cabeza Aspirante Lio No te preocupes Por los fans Tenemos sorpresas para ellos Ven y verás Tienen sorpresas para nosotros, chicos ¿Qué sorpresas serán esas? Espero que sean buenas sorpresas Hola, señor Masuda Hola, Eka No habrás oído nada Estaba comentando lo mucho que me gusta Agradar a los fans de Pokémon Mentiroso ¡Mentiroso! Tenemos muchos juegos para 2021 Empezamos con un juegazo De sacar fotos a Pokémon Como lo oyes Diversión a tope Ostras El Snap El Pokémon Snap ¡Qué horror! Y más tarde Un LOL de Pokémon Es verdad El Unite El Unite Si es que nuestras ideas son una pasada Ya hemos copiado Tekken LOL Candy Crush ¡Es verdad! El que era como el... O sea, el Pokken El Pokémon Unite Y el que era de hacer como... Es increíble Increíble ¿Qué será lo próximo? ¿Mario Kart? Si se te ocurre alguna idea No dudes en comunicármela Madre mía Los plagiadores, eh Los malditos plagiadores ¿Qué es esto, compañeros? La verdad es que me descojono Tengo los Pokémon curados Vale, sí Está todo curado Está todo perfecto Por cierto No he leveleado nada Ni he preparado nada Aquí está el equipo Mister Sulca Raciano Los que capturamos el otro día Que fueron brutales Y tenemos más en la caja Por cierto Vamos a echarles un ojo Aquí está El Nidorina Que me habéis pedido Que haga una forma galar Así que no lo voy a usar Hasta que haga la forma galar ¿Vale? Me lo pedisteis No recuerdo que forma galar Me pedisteis Dejadmelo en un comentario Que a lo mejor está Yo no lo sé Y capturamos también a Hoiker A este pedazo De futuro Urshifu Que creo que tengo que hacer El DLC para evolucionarlo Así que también se va a quedar En el PC Y si hacemos el DLC Que si queréis Lo podemos hacer después De los gimnasios Cuarto y quinto Que son los siguientes Eh Yo creo que estaría bien Hacer el DLC en ese momento Y deberíamos hacerlo En directo Me gustaría ¿Vale? Entonces Decidme cuando creéis Que puedo hacerlo No sé A mí me da igual La verdad Bueno Voy a ir con esto Porque Mr. Sulka Me la pone un poco Bastante durilla Chicos La verdad Y Racialo también Ojo Debilidad por 4 Tipo lucha Los dos Bueno Este todavía no Pero cuando evolucione Y ya está Vámonos Venga Uh Fola ¿Qué pasa Fola? Deja un like Deja un super like Super like Lo pone en la gorra Eh Yeka Veo que poco a poco Te vas dando Estás haciendo con todas las medallas En efecto Soy un puto crack Chaval En cambio No sé qué le pasa a Havix Havix es que el pobre Está atascado Atascate Cuando me he topado con él Me ha dicho que tenía que editar Y que cada vez Se le dan peor los Pokémon Havix No te me vengas abajo ¿Eh Havix? ¿Será que ha perdido algún combate Y le está afectando? Sí Ha perdido contra Lyon Ha perdido contra Es normal Lyon está trabajando mucho En competitivo Pero Havix va por el buen camino Con su canal Poco a poco lo irá petando Grande Havix Que lo estás petando Con esa serie hermano La constancia y el esfuerzo Van teniendo su recompensa Y debería estar contento Creo que Havix tiene lo que hay que tener Para convertirse en un Pokétuber De primera Sí Sí Id al canal de Havix Me cago en San Pitopato Que yo lo sé Va a ser un Pokétuber Como la copa de un pino Pero mira qué hora es Cuando llegue Cuando llegue tarde a la reunión Como llegue No sé qué está diciendo Me da igual Hasta luego Fola Por cierto Havix está a punto de llegar A los mil subs Así que Si no ha llegado ya Cuando estéis viendo este vídeo Id a verlo Id a suscribiros Porque está a punto de llegar a mil Y después de mil Pues la vida se ha ido de otra manera Vale chicos Con cuatro cifras Todo cambia Ok Cámara octagonal Creo que era ahora ¿No? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho ¡Wow! Un objeto ¿Qué es? ¿Y...? ¡Lol! Dos hipers Dos hipers Bueno, bueno chavales Tenemos pociones Por si acaso Alguien fuera a morir Podemos gastar lo que queramos Mira, mira que guapo ¡Qué guapo el diseño de Shammork! Con ojos morados Y sus antlas Precioso Vaya ¿No eres tú la Poketuber Que ha recomendado Folagoro? Esto ¿Cómo te llamabas? Pues hermano Si me conoces Compañero Si nos llevas Ah, pero si eres Eka ¿Eh? No te voy a reconocer Vale, vale, vale Digo Joder, si nos conocemos Compañero Recuerdo aquellos años Cuando empezábamos en todo esto Tienes que darle mucha caña Y seguir adelante A ver si algún día Das el pelotazo Sí, tranquilo Yo No voy a rendirme Así me gusta No hay que rendirse En esto de Youtube Y con los Pokémon tampoco Cuando tengas 7 medallas Podrías Bueno, sí Lo sabemos hermano Vamos a la cámara Que te hablo un poquito De la historia de Galar Ok Entramos en la cámara Heptagonal Esto es un coñazo ¿No? Si no me equivoco Mira, qué pose tiene el tío ¿Eh? Cómo sabe que es superior A los demás Y mira Te voy a dar mi tarjeta de la liga Porque es algo guapo Porque Samork ¿Sales guapo, hermano? ¿Sales guapo? Vamos a verlo No sé cómo son Nunca he visto las Las tarjetas ¿Cómo se ven, tío? ¿Tarjeta de liga aquí? No, pero esto es la mía, ¿no? ¿Cómo puedo ver las de los demás? Álbum Ah, vale Sí, es aquí ¡Oh! ¡Qué guapa! Ah, bueno No está actualizada Lo siento, ¿vale? Claro, si esto no lo puedo Bueno, sí lo puedo actualizar Pero no me voy a No voy a poner a ello, ¿vale? I'm sorry I'm sorry, my friends Un MT, hermanos Bueno Podía Podía ser peor Podía ser peor Encanto Baja el ataque mucho Y eso en dobles Me vale Me vale ¡Oh! Pical Uy, Fologor y Pical Tienen aquí una historia Anda, mira quién está aquí Esta cámara es una maravilla Mira, esto también está representada La historia de Galar Dos youtubers se montan una ¿Una cachimba? ¿Cómo? Entonces sería una buena Porque no avisaron a los del pueblo Ok, ok Encuentran una espada y un escudo Que les servirán para decorar sus setups Vale ¿Y esto qué es? ¡Y se fueron a Andorra! A disfrutar la buena vida Como debe ser Bueno, perdón Perdón Ojalá yo me pudiera ir a Andorra Ya te digo Querría decir que gano mucho dinero Y no es el caso Estos tapices relatan la historia De la fundación del reino De Galar Sí, sí, ya veo Ya veo Dime mi pequeña aspirante ¿No hay nada que te llame la atención en ellos? ¿Galar está en Andorra? Había cachimbas en todo Ostras, qué buena No sé ni qué contestar Eh... ¿Galar está en Andorra? Vaya ojo tienes Galar es una parte pequeña de Andorra Y por eso estáis todos los... A disfrutar de la buena fiscalidad Es que es increíble Lo de... Lo de... Lo de la... Lo de Andorra es que es un tema, tío Que está trascendiendo O sea, yo estoy hasta los huevos De verlo en Twitter Es increíble Gracias por escucharme, compito No creo que he conseguido poner mis ideas Voy a seguir examinando los tapices Ok, venga, vámonos ¿Qué me das? Basura Ok, vámonos Por fin Ya que nos podemos ir, ¿no? Gracias Ok Chicos Vamos a la ruta siguiente Eh... La siguiente ruta creo que podemos capturar Pero creo que hay combate doble Porque me suena que había un combate con... Con Havix Así que muchísimo cuidado Oh ¿Algo más quieres? ¿Shamur? Lo contaba contigo ya, eh Los tapices de la cámara octagonal representan a dos youtubers que empezaron todo esto ¿Se podría decir que Folagor es el youtuber top actual? Sí, está claro Escúchame bien, Eka No pierdas de vista tu objetivo hacer morder el polvo a Folagor Eh, chaval, que lo voy a conseguir Soy mucho mejor, Pokétuber Perdón, perdón No, no Pokétuber no, pero... Eh... Jugador de Pokémon yo creo que sí Jugador de Pokémon tengo un poco más de experiencia Insisto Estoy jugando torneos en Twitch Por favor, pasaros por Twitch Que juego torneos muy guapardos, ¿vale? Muy guapardos Ruta 6 Eh... 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 Vale Eh... Eh... Lamentable Vale, sí, chicos La aventura del Silly Cobra A mí esto me pone un poco nervioso Nos enfrentamos Al Team Gel Combate Ah, individual Individual Tío, este evento me da, de verdad Que me da mucho asco, eh Lo del Silly Cobra Que si está dormido Que si lo vas a despertar Que soy Que tengo 3 años Para jugar este juego Me cago en San Pito Pato Vale Swirlix y Pálpito Cuidado con el Pálpito Que puede tener Absorbe Agua No tiene por qué Pero puede ser Así que voy a hacerle Infortunio No, cuidado Vamos a ir a por el Swirlix Yo creo No, vamos a ir a por el Pálpito Me da más miedo Pálpito Y Calantoña No me la voy a jugar Que tenga Absorbe Agua Así que le hacemos Fantasma y Hada Y let's go A ver cuánto le quita Uh, oh sí, bebé Oh sí, bebé Rayo Burbuja Cuidado No me quitas una mierda Grande Pálpito Te tuve en el equipo Moriste Ambrose ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Cómo se llamaba, tío Es por... Uh, es por Agodón Esto baja la velocidad Creo, ¿no? El Rivero de Moya ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Quién ha dicho Que de bajar la velocidad? Subir el ataque Aquí ha fallado El Calantoña, ¿no? Supongo Pues entonces Voy a hacer Hidropulso aquí O sea, infortunio Y aquí Aquacola Perfecto Porque yo sé que de infortunio Ya lo matamos Rayo Burbuja Me comes la peluja Y Aquacola Ahora sí A ver cuánto le quita Al Swirlix Pero qué defensa Tiene ese bicho, loco Es por Agodón otra vez Me vuelve a subir el ataque No, yo contento Yo feliz Yo, yo, yo vamos Happy Flower Aquí Aquí Lo que el club quiera Es crack Infortunio Y ese palpito Perfecto Ahora ya focus a este Y ya está hecho Este combate Está Easy peasy Lemon squishy ¿Tienes más pokés? ¿Tienes más pokés? No No he mirado Que esto es algo que puede ser Malo No he mirado ¿A qué nivel está el siguiente líder? Cuidado, eh Cuidado, eh No nos vayamos a pasar con esta ruta Que además es que ya O sea, es que no queda nada Un segundo Lo voy a mirar Porque no me fío ni de mí mismo, chavales No me fío ni de mí mismo Un segundo Let's go Lo tenemos Por aquí ¿Cómo se llamaba el líder? ¿El tercer líder? No me acuerdo, tío No me acuerdo Vale, Swirlix Pa' tu casa Esa acuacola Te ha dejado Reventado Y un segundo Lo voy a mirar ¿Alguien sube de nivel? Ok, nivel 35 voy a Quiero aprender Danza ¿Puede ser interesante? ¿Danza lluvia? ¿Con los pokémons que tenemos? Yo creo que no Pero bueno Siempre lo podemos enseñar otra vez Porque ya sabéis que en estos juegos Puedes enseñar lo que quieras Cuando quieras Como si fueras Un dios De los pokémons Un arceus de la vida Y da puto asco Hasta luego, Team Gel Que me dejéis en paz Vale ¡Oh! ¡Oh! Otro combate La madre que me parió Que ha perdido Ha perdido El tonto de Havix Havix, hermano Concéntrate Que tengo que luchar yo Contra todo Dos Pinkurchin Y Hitmonlee Ok, focus a por Hitmonlee Que es Bueno, justo Hitmonlee Es el que menos daño nos hace Así que No se ha retrasado Eh... Eco Creo que Aprendiz Entra muy bien aquí Muy, muy bien Y creo que Moya Lo voy a dejar Para hacer Carantoña A este Hitmonlee Y quitarnoslo del medio ¿Vale? Let's go A ver que hace ese Pinkurchin Como tenga algo de tipo eléctrico Muy tocho Nos puede hacer mucha pupa Vale Telepata de Hitmonlee Esto es para no fallar El siguiente movimiento Creo Eso es Y Carantoña Vale, mátalo ¡Uuuh! ¡Pah! A tu casa Sí, un DAP En 2021 ¿Soy el primero? Puede que sea el primero A ver Que no ha ganado eléctrico duro Moya Y si lo hace Aguántalo Chispa ¡Uuh! Vale, lo aguantamos Como unos campeones Pero voy a cambiar Obviamente Mmm... Somnífero Cambiamos A... Razziano ¿Queréis que estrenemos a Razziano? Vamos a estrenar a Razziano Que no se diga Que no le usamos, chicos Let's go Nuestra forma Galar Grande Razziano Que guapo está, eh Poco se habla, eh Poco se habla Somnífero Para Pinkurchin El Pokémon más lento Del puto juego A sobar se ha dicho Y... Y vamos a estrenar, chicos Está sobadísimo Está sobadísimo Voy a hacer Megagotar ¿Y qué tengo hoy? ¿Qué tiene este? Llanto falso Canto helado Buenabaza Viento hielo Yo creo que podemos tirar De Buenabaza, ¿no? A muerte A full Let's go Ahí está el Buenabaza Plascaplas Le quita una mierda Y Megagotar ¿Cuánto le quita? Vale Bueno Estaba pensando En hacer llanto falso Pero veo que no lo mato De un llanto falso Tampoco Así que Megagotar Buenabaza Hubiera molado Llanto falso En el turno anterior Ahí sí que hubiera molado Ahí, disfrútalo Megagotar Y el siguiente turno ya Reventado Perfecto Y sigue dormidito Sigue dormidito Grande crack Megagotar Buenabaza Let's go Ok Voy a mirar, chicos Ahora mismo A qué nivel está El líder de gimnasio Porque no me acuerdo ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Qué líder es? Claro, es que no sé qué líder es Si me acordase Vale, nivel Creo que 40-41 Puede ser ¿Tiene sentido lo que digo? ¡Ojo! ¡Ojo! No me había dado cuenta Pablo Pablo, querido Pablo ¡Madre! Evolucionando Madre, quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, sí, bebé! Este es nuestro Inteleon ¡Qué bonito! ¿Aprende algo? No, no aprende nada Inteleon ¡Qué guapardo! ¡Agua fantasma! Hermanos Poderosos ¡Ah, sí, 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 sí! Disparo, vale Disparo certero Este lo conocemos Este lo conocemos Mucho mejor que Hidropulso Disparo certero Revienta O sea Madridamente revienta ¿Quitamos Hidropulso, no? Sin más Supongo que sí Porque realmente Tiene MPs de sobra, yo creo que sí ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué bien, chavales! Tenemos un Intelion ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah, ya sé quién es! Yo me llamo Avocado Soy la novia de Tía Smile, aquí tienes mi tarjeta Un poco mayor, la verdad, para Tía Smile, lo otro voy a negar Al menos en el juego Pero, bueno, venga, va, ok Hasta luego, mira qué despacio va ¡Ay, Dios mío, la Wely! ¿La Wely es la novia de Tía Smile? Madre mía, Tía Smile No sé, pero esos dos en la cama ¡Fuera! ¡Fuera la imagen De mi mente! ¡Fuera esa imagen! La abuela y el fortachón Vale Chicos, ruta 6 ¡Uey! ¡Qué combate! Vale, hay combate obligatorio Vamos a cerrar con eso, vamos a cerrar con ese combate Pero... ¡Madre Intelion, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapardo, Intelion! ¡Let's go! Vamos a terminar Con este combatazo Y mañana capturamos dos nuevos Pokémon Antes del gimnasio Va a ser brutal Pero... ¡Epicardo, chicos! ¡Epicardo! ¡Modelo Marena! ¿Qué tienes, Marena? ¿Qué me traes? ¡Torchic! Un Torchic a estas alturas Y un Sligo, ok Os recuerdo que a partir de nivel 35 Creo que es Están todos ya evolucionados a etapa máxima, ¿vale? Eso es importante Ok, disparo certero a Torchic Explota Y Carantoña al Sligo Yo creo que explota también, ¿no? Ahí está, disparo certero Pliski ¡Pow! ¡Plaska! Ahí lo llevas Pa' tu casa, crack Vale Yo creo que me da tiempo a capturar, ¿eh? Yo creo que me da tiempo a capturar Porque realmente... Capturamos uno Capturamos uno y dejamos otro para mañana Es que me gustaría dejar uno para mañana, ¿vale? Aunque, claro, me gustaría hacer mañana el gimnasio Y si el gimnasio... Nada, venga, va Vamos a capturar hoy Vamos a capturar hoy Ahí está el cara, Antoña Era fácil este combate Bastante sencillo Okidoki Vamos con la mascarilla, chavales Y se viene Primera captura de la ruta 6 A ver si cojo bien el mando Uno Dos No sé qué estoy haciendo ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Vamos? Tío ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he pirado! ¡Ay, Dios mío! Vale Cojo esto Tres ultra bolas ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, creo que ya sé por dónde hay que ir Vamos para allá Por aquí Ahí está ¡Oh! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Crocorock! ¡Claro que sí! ¡Qué grande Crocorock! ¡Qué grande Crocorock! Pues cuidado porque Crocorock Eh... Puede tener o Moxie O Intimidación Pero Intimidación ya veo que no tiene Así que... Esto tiene Moxie Cuidado que es tipo siniestro Eh... Esto no me mola Vamos con Ghost Tengo Danza Pluma Así que es bueno De hecho también he podido haber ido con... Con el Somnífero Ahí va Ghost Triturar Bien, 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 bien visto Bien visto, bien visto Aguántalo con el Nepe Naisu Voy a hacer... Danza Pluma Primero bajar el ataque Para que no sea ofensivo Y después Vamos a intentar capturarlo Con todas las de la ley ¡Let's go! Eh... Tengo Pokéballs Creo que tengo Pokéballs El Sol pega fuerte Creo que tengo Pokéballs Tengo Sana Balls Tengo Maya Balls Tengo Super Balls Y tengo Ultra Bolas Voy con Ultra Ball directamente ¿What? ¿Cómo? ¡Ay! La madre que me trajo Por haber subido el nivel de la ruta El juego te limita los niveles a los que... ¡Madre mía, hermanos! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Vale Eh... No puedo capturar aquí No puedo capturar aquí No puedo capturar aquí F en el chat F en el chat Pero es que nos va a pasar más veces, ¿eh? Vale, compañeros Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este pedazo de episodio Mañana habrá dos capturas en esta ruta Porque lo voy a re-randomizar Lo voy a dejar a los niveles originales Y... Y habrá también el combate contra el rival O sea que... Cuidadito que mañana Entre capturas Y combate del rival Se viene el capítulo De los Top Top Y nada más Espero que os haya gustado Dejad un super like de compitulo Bueno, no apretad el botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Loque ¡Ciao! ¡Ciao!